Música Reynosa Tamaulipas, la mañana de hoy alrededor de las 9 horas elementos de la Policía Federal de Caminos de la División de Seguridad Regional aseguraron una pesada unidad cargada con combustible robado. De acuerdo el aseguramiento se registró en un rancho denominado San Jacinto, ubicado a la altura del kilómetro 186.100 de la carretera Reynosa-Monterrey. Lee también, desmantelan red de guachicoleros. Foto, el mañana el remolque del tractocamión estaba conectado a una toma clandestina y contaba con el 95% de su capacidad del combustible de un ducto de Pemex. La pesada unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Lee también, guachicoleros escapan de militares y abandonan camioneta. Foto, el mañana en esta nota, Reynosa-Ducto de Pemex combustible robado pipa. ¡Gracias! ¡Gracias!